Leandro, ¿estás para romper el hielo? Zapatos. Yo no recuerdo que tú llegás a París, llegás al club. Llegás al club y apenas entro, que termino de cambiarme, entró Kilian. Y me tocó en el vestuario y la pasé realmente, realmente muy bien. No solo yo, sino mi familia también. ¿Tu familia que venían de...? Eran albañiles. Mi padre, mi padre era albañil y mi madre trabajaba 14 horas por día para que a nosotros no nos falte nada. Pará, Messi, ¿lo llamaste mucho para convencerlo? Yo le mandaba un mensaje que venga, le mandaba fotos del pito de todos los días. Pero bueno, él quería renovar con su club. Al toque, ¿hay una foto? En sí, pues se picó contra él. Sí. No, se había enojado porque yo había hecho un asado. Estaba Pirlo, estaba Pogba, estaba Vidal y Messi. No estaba, entonces estaban todos en ese momento. Al otro día Messi estaba recaliente. No. Sí, sí. No. Estaba puteada mal. No. Tenemos un regalo también para darte, que es esto, que es el anillo de 0800 Roach. Abrilo. Abrilo. ¿Cuál es el momento que te convierte en Leandro Paredes? Yo creo que el click con Visa. Cuando me tocó era todos. Cuando digo todos era el presidente hasta el tipo que hacía el asado. Y cuando me tocó el pito, para mí fue un sueño más que cumplir. Y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías vos? Zapatos. A mí me da. 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 Gracias.